En París el Barça logra remontar, el PSG no pudo de local Kylian Mbappé no pudo marcar, Luis Enrique a punto de llorar Lewandowski con Jamal, el 9 no llega pero está Rafinha A colocar la manda a la red y una burlita para el PSG Pero el local no se queda, Dembélé recorta y un sablazo pega Con un zurdazo la revienta y ese balón traspasa la defensa Aceleran como un Mercedes-Benz, Lee por la derecha la juega muy bien Recibe Cancelo y a Vitinha lo ve, el palo le cruza y golpe el PSG Parecía que ya lo tenía el local y aparece Pedri con un pase magistral De nuevo Rafinha de fin y descomunal, pobre Don Arumani pudo reaccionar Gundogan le pega, la pelota llega al área chica Andrea se espera y de cabeza sola manda a guardar Gundogan le pega, la pelota llega al área chica Andrea se espera y de cabeza sola manda a guardar Pero el local no se queda, Dembélé recorta y un sablazo pega Con un zurdazo la revienta y ese balón traspasa la defensa Aceleran como un Mercedes-Benz, Lee por la derecha la juega muy bien Recibe Cancelo y a Vitinha lo ve, el palo le cruza y golpe el PSG Parecía que ya lo tenía el local y aparece Pedri con un pase magistral De nuevo Rafinha de fin y descomunal, pobre Don Arumani pudo reaccionar Gundogan le pega, la pelota llega al área chica Andrea se espera y de cabeza sola manda a guardar Gundogan le pega, la pelota llega al área chica Andrea se espera y de cabeza sola manda a guardar Si te gusto no olvides dejar tu like, suscribite y activa la campanita Quiero mandar un saludito para mi amigo, Leandro Tinoco Gracias bro Son parodias para escuchar Son parodias para gozar San que me produce San que me produce